Hola amigos, muy bienvenidos al espacio de César. Hoy voy a fabricar este aerógrafo bien simple, que es algo que me pidieron varios cuando hice el compresor con el motor del aire acondicionado. También, bueno, les daré algunos tips para preparar las pinturas y como pueden ver, funciona muy, pero muy bien y es un trabajo que lleva nada, prácticamente en 30 minutos lo podés tener listo. No se vayan, empezamos enseguida con la construcción. Usaremos para este proyecto dos jeringas descartables de 10 centímetros, una aguja con su capuchón protector, una válvula de neumático, tiene que ser de las que tienen la valvulita esta que se presiona, no sirven las que llevan el gomín, como traían las bicicletas. También necesitaremos un clavo para accionar la válvula, una tapita de bolígrafo, un trozo de alambre y bueno, para pegar utilizaremos el cianoacrilato y un poco de bicarbonato. Comenzaremos fijando el émbolo de una de las jeringas a la altura de los 9 centímetros cúbicos. Pueden pegar la goma con cianoacrilato o mejor, como lo hice yo en este caso, pasar un alambre o un clavo por un orificio que practicaremos detrás del émbolo y que atraviese el cuerpo de la jeringa y la parte plástica del émbolo, como se ve ahora. Pueden hacerlo con un destornillador fino y luego pasar el alambre. Ahora vamos a colocar la válvula y el gatillo para accionar. La cabeza de clavo debe ser lo suficientemente pequeña para que entre en el extremo de la válvula. Bueno, en mi caso es bastante más grande, así que lo voy a desgastar usando la angular. Bien, debe quedar algo más o menos como ven ahora. Lo cortamos a unos 2,5 centímetros. Y bueno, ahora vamos a agujerear la jeringa para fijar la válvula. Lo vamos a hacer más o menos a la altura de los 5 centímetros. Pero bueno, eso puede variarlo a gusto de acuerdo a la altura donde les quede más cómodo. Por ahí tenés dedo más corto y te queda mejor a los 6. O más largo y te podés ir hasta los 4. Pero no se vayan tan cerca del extremo donde va la aguja, ya que ahí estará la copita donde va a ir la pintura. Esta, bueno, es la parte más delicada de la construcción, ya que el agujero que haremos para la válvula debe quedar perfectamente alineado y centrado con el otro agujero más pequeño, por donde va a pasar el clavo que hará de gatillo. Primero hacemos el agujero donde va la válvula. La válvula pueden hacerlo primero con un destornillador y después con una tijera o cuchillo. Lo van agrandando. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque el plástico de la jeringa es bastante frágil. Se parte. Y bueno, si eso ocurre vamos a tener que usar otra jeringa. Traten de hacerlo lo más justo posible, que la válvula entre enroscando en el mismo, como se ve ahora. Bueno, presentamos la válvula y una vez que hemos hecho esto vamos a ir a la parte del clavo que usaremos como gatillo. El clavo debe pasar bien justo por el agujerito, pero debe permitir el movimiento para presionar y no trabarse. Si lo hacen muy grande a ese agujero se va a perder aire por ahí. Si lo hacen muy justo puede que se trabe y quede presionado. Se pueda mover libremente y bueno, no ser tan grande tampoco. Corten las rebabas que puedan haber quedado y después de verificar que el sistema va bien, vamos a pegar la válvula con ciano y bicarbonato. Ahora, con el protector de la aguja, cortamos un tubito de unos 5 milímetros. Esto es para que el clavo se dirija justo, justo sobre la válvula y no tenga movimientos que después nos hagan renegar. Lo pegamos también con ciano y bicarbonato, como se ve ahora. Y bueno, con un taponcito de un bolígrafo vamos a hacer el botón del gatillo. También lo pegamos con ciano y bicarbonato. Bien, ahora haremos el atomizador. Para esto vamos a usar la aguja que viene con la jeringa. Hacemos un agujero a la altura de un centímetro, más o menos, perfectamente alineado con el gatillo. No se olviden que este aerógrafo es del tipo de los de gravedad. La aguja tiene cuatro costillitas de plástico que las vamos a cortar con el cúter. Y haremos un agujero de un tamaño que esta parte de la aguja entre a presión ahí. Doblamos la cánula de manera que pase por el pico de la jeringa y centramos la aguja y con un alicate le vamos a cortar para que quede más o menos a unos 2 milímetros del borde del pico. Traten de no deformar mucho la cánula. Pueden pasarle después un alfiler para que la punta quede bien destapada. Y bueno, solo nos queda cortar la otra jeringa a la altura de 4 centímetros para hacer la copita donde irá la pintura y ya tenemos nuestro aerógrafo terminado. Bien, ahora les daré algunas recomendaciones. Si van a usar un compresor como el que armé yo, pueden ver el video en la ahí, van a tener que limitar la presión usando una válvula para ese fin. Hay de varios tipos, como esta. Yo no tengo esa válvula. Algunos compresores comerciales ya la traen. El aerógrafo no necesita mucha presión. Con usar 15 PCI va a andar de 10. De otro modo, habrá demasiado aire y la pintura se nos va a acabar muy rápido. Para regular la presión, uso la canilla que está a la salida del compresor. Y la presión, por supuesto, de la válvula de neumático cuando acciono el gatillo. Cerramos la canilla hasta que la salida del aerosol sea la correcta. Para empezar a pintar, el primer chorro va a salir con mayor presión, pero luego la presión va a quedar estabilizada como nosotros queremos. Hay pinturas especiales para aerografía, que son de resinas. Bueno, yo hice pruebas únicamente usando acrílicos comunes y pinturas para tela. Estas pinturas pueden diluirse con un poco de agua. Vean que la consistencia debe quedar más o menos como si fuera leche. Pueden verificar levantando pinturas sobre el borde de la copita y tiene que quedar más o menos como ven ahora. Si está muy espesa, se va a tapar el capilar, es decir, la cánula de la aguja. En ese caso la van a tener que destapar utilizando otra jeringa. Cualquiera le van a dar presión hasta que se destape. Tiene que estar más o menos como les estoy mostrando. Como todo, hay que agarrarle la mano si queremos obtener resultados satisfactores. Bien, vamos a hacer algunas pruebas pintando sobre plantillas de cartón. Bien, vamos a hacer algunas pruebas pinturas de cartón. Vamos a hacer algunas pruebas pinturas de cartón. No, 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 no. Tengo muy bien, espero que les haya gustado el tuto. Poner el like que ayuda mucho y también sus comentarios y compartir el video. Si no estás suscrito al canal, podés hacerlo ahora mismo picando en el logo donde indica la flecha y también pica la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos videos que generalmente es el día viernes. Aprovecho para decirles que pasen por la pestaña comunidad que quiero hacer una pequeña encuesta para ver a los horarios que les conviene que publique los videos. Bueno, también podés colaborar con el canal picando en el botón unirse. En ese caso, en cuanto YouTube me notifique que lo has hecho, te voy a incorporar a un grupo de WhatsApp donde tenemos un contacto prácticamente a diario y algunos otros beneficios. Ahora vamos con la trivia. La semana pasada había que decir que era este aparato. Se trata de una llave conmutadora trifásica. Lo acertaron rapidísimo. Creo que al décimo comentario ya había dos que habían acertado. Los primeros dos en hacerlo fueron Dengue y Juan Ignacio Álvarez. Y el primer comentario fue de Jimmy Cortés de Chile. Les mando un muy, muy afectuoso saludo para los tres. Muchísimas gracias por participar, comentar y jugar conmigo todas las semanas. Hoy la trivia es una colaboración de Atila, un pingazo del sur argentino, de la Patagonia. Muchísimas gracias Atila. Vamos a ver cómo les va con esta. Bueno, recuerden que ustedes pueden colaborar con esta sección enviando fotos o videos de objetos raros que tengan en sus hogares. Deben ser fotos o videos propios. No vale sacar de internet. También pueden ser adivinanzas, descifrados, videos cómicos. Pueden mandármelas a mi cuenta de Facebook. Les estaré muy agradecido. Y también les estaré muy agradecido si colaboran con el subtitulado y las traducciones. Gracias mil por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante.